Vamos a ver cuatro casos. Primer caso, el fontanero. Segundo caso, la canguro. Tercer caso, el parking. Y cuarto caso, las clases particulares. Esto es para que entienda algo. Entonces, el fontanero. ¿Cómo cobra un fontanero? ¿Muy caro? No, hombre, no. ¿Cobra por hora? Sí. ¿Cuánto cobra por hora? ¿Qué dice? ¿Fontanero 10 euros? Anda ya. Yo creo que no. Yo le voy a poner 30 euros. Pero es que no te cobra nada más que eso. Porque tú lo llamas y tú me dices que va a tu casa y ya se te arregla lo que sea. Pero le voy a poner que cobra. Por el viaje nada más, te cobra 50 euros. Eso es lo que hay. Entonces, la expresión analítica de la función que relaciona las horas del fontanero con lo que cobra es 30x más 50. Esto te indica lo que cobra fijo. Y el número que queda delante de la x te indica lo que cobra por hora. Entonces, tú con esto te pones una tabla y decís x son las horas y el dinero. Si está cero horas, tú multiplicas 30 por cero, cero más 50, te cobra 50 euros. Aunque no te haga nada. Si está una hora, te cobra los 50 euros que te cobra por ahí más una hora por 30, te cobra 80 euros. Si está dos horas, te cobra los 50 más dos horas por 30, 110 euros. Y así hasta el infinito. O sea, que todo el resultado pero la de tu mamá tiene que multiplicar en tu lado. Claro. Tres horas a un lado y el dinero al otro. Claro, tres horas. Tres por 30, 90 más 50, 140. Esto no tienes que ser matemático. Es que si no le paga, te da. Un canguro o una canguro. Voy a dejar niños que me vistan, no sé, de fiesta por ahí. Son rectas. Una canguro, ¿cuánto cobra? Vamos a poner que cobra 10 euros la hora. Pero esta no cobra por ahí. Tú la llamas en el momento y mira, veinte cuatro horas. que voy a ir al cine y a unas cosillas con mi mujer. Entonces, la fórmula que relaciona las dos es 10X del tirón. Una hora, diez euros. Dos horas, veinte euros. Tres horas, treinta euros. ¿Eh? ¿Eh? La hora, más dinero. Eso es así. Es que eso es un tema que me dicen que me dicen pero sí, pero ya cuando me ponen operaciones lo que a mí me... ¿sabes lo que te digo? No, bueno, las operaciones no... Son una forma rápida y útil de expresar las matemáticas. Eso me ha expresado en matemáticas. Eso es el concepto que dice en Cancún. Es una regla de tres directas. Sí. Una regla de tres directas. Porque abajo habrá más dinero. Eso está claro. El parking. Pues en el parking que yo voy es muy pijo y a mí me cobran por meter cose cinco euros. ¿Por qué? ¿Eh? Sí. Y por hora que lo tenga allí dos euros la hora. O sea, que te cobran las tazas para la morir. ¡Ah! ¡Ah! Es que es un negocio nuevo que me he inventado. Que tú no vas a dejar cosas en el parking va uno. Sí. Contratar a sicarios. Metapolíticos. Es una idea. No todos los andaluzes aunque sea un euro aportan todos los que podamos para hacer un banco de dinero y solucionar problemas. ¿La dispensa? Vamos a ponerlo. Con un solo euro. Es más fácil el sicario. ¿Eh? El sicario. Sale más barato. ¡Qué barato! No, pero imagínate que las personas que no pueden sacar una hipoteca cada persona aporta un euro. Ya el banco se le acaba el chollo que tiene expulsando a las personas a la calle. Ahí está. Claro. No tienes que hacer un banco y entonces tienes que hacer lo mismo que hacer banco. Y entonces te convierte en ello. Te convierte. Te vas al lado. Te vas al lado. Ah, eso sí. Sí. es que no nos hacen falta. Es que no nos hacen falta. gente dinero dinero para que monte el negocio se le va a abrir lo de huevo y si no no. Pero por un euro. Yo no digo a nadie que le pueda decir a alguien que le quede 500 euros porque la situación no está para eso. Pero tío, nos gastamos dos euros un paquete de tabaco ¿Dó? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está el tabaco de euro? Está medio como digo un paquete de chocolate de los migarrillos. Te voy a decir que se gasta dinero en otras cosas. Yo qué sé. Yo es que me gustaría tanto si no te pillan si no te pillan la entrada le vale 5 euros más la hora vamos a ver qué función relaciona las horas con lo que pago pues sería 5, no x son las horas sería el fijo y dos horas dos euros por hora 2x más 5 tú fíjate que si está una hora paga 2 más 5 7 si está dos horas paga 2 por 2 más 5 2 por 2 4 más 5 9 si está tres horas 2 por 3 más 5 11 y así clases particulares cuánto paga uno por unas clases particulares una hora 120 por hora claro claro pero yo conozco que hay gente que a lo mejor te cobra 8 euros o sea que cobra menos que una cangura y fijo no vas a pagar tú que con el niño a lo mejor el niño no tiene ganas y vas tú y te dices pues se cobraría oso x y tú una hora pues uno por oso oso por uno y está dos horas 16 euros y está tres horas 24 euros y está cuatro horas 32 euros y así entonces parra si a ti le das la gráfica de esta por ejemplo te pueden dar un problema que sea te doy la gráfica y tú me tienes que dar la ecuación sin sin hace cuenta ni nada pero tú lo puedes hacer sin que te den punto ni nada te dan este punto entonces tú ya sabiendo que empiezas ahí sabes que pagas 50 euros aunque no ese hora entonces ya sabes que tienes que poner 50 y si te dan el punto 1 que es 60 ya lo tienes la tiene porque te dice 50 es el número este y ahora si está una hora tú restas esto menos esto y es 30 tienes la recta del tirón que es la pendiente 30 entre 1 más los 50 que tienes que pagar fin entonces tú a partir de la gráfica lo puedes sacar del tirón sin hacer ni una fórmula claro los problemas que te van a dar te van a poner fórmula una canguro ¿cómo sería la gráfica de la canguro? más fácil para 1 son 10 para 2 son 20 para 3 son 30 para 0 son 0 una cosa así entonces tú si sabes que pasa por el 0,0 es que no cobra es fijo o sea directamente lo que hay aquí 10 entre 1 10 entre 1 10 y si hace 20 entre 2 20 entre 2 también te da 10 siempre cobra 10 por hora un parking por parking sería una cosa así por 0 horas paga 5 euros por 1 hora paga 2 euros iría al 7 por 3 horas 9 viendo la gráfica nada más dices tú y yo el 5 es el que va aquí y ahora cada hora si yo cojo este triangulito esto mide 2 y esto mide 1 2 entre 1 2 del tirón tiene aquí tiene aquí 2 euros por 1 hora 2 entre 1 2 que es el numerito que va aquí la pendiente de la recta que se llama si cobras más la pendiente es más grande y si cobras 8 euros 8 euros la hora pues sería una cosa así tú cobras por 1 hora 8 euros entonces tú sabes que el número este es 0 porque no cobras por i y oso entre 1 y oso y oso entre 1